Cuatro minutos antes de las diez de la noche vamos a dar cuenta de un caso que tiene un bebé como protagonista, su madre, una situación confusa y que pudo haber terminado de la peor manera. Pero por suerte la mamá a tiempo llevó a su bebé de 11 meses al hospital Paruicien. Esto ocurrió ayer por la noche cuando una joven de 19 años ingresó a la guardia del hospital Paruicien en el departamento de Maipú con su niño de 11 meses y le contaba a los médicos que la estaban atendiendo que ella estaba insegura de si su bebé estaba o no intoxicado por ingerir cocaína. Ella le cuenta a los médicos el accidente doméstico que tuvo. El bebé tiene contacto con un cajón que hay en la habitación de estos papás y se encuentra con una bolsita en la que adentro había este estupefaciente. Por lo tanto ella, insegura de si el bebé había tenido o no contacto efectivamente con esta droga, directamente lo que hizo fue dirigirse al hospital y esto fue lo que hicieron los médicos. Como primera medida se tomaron los signos vitales y el médico de guardia lo mantuvo en observación el tiempo que él consideró necesario y debido a que no tenía signos de alarma, el paciente fue dado de alta. En realidad nunca estuvo internado, estuvo en observación en la guardia. Últimamente ha habido un incremento, van aumentos lamentablemente el tema de estupefacientes muchas veces con la lactancia materna. Como hospital nos corresponde darle intervención a la fiscalía ante un caso como este. Los mismos médicos fueron los que hicieron la denuncia a la unidad fiscal correccional y la profesional que está a cargo, Florencia Díaz Peralta, no puede encuadrar esto en ningún delito pero sí analizar si hay alguna posibilidad de que esto pase a la fiscalía de delitos federales para analizar la tenencia de drogas irresponsable por parte de los papás. Esto todavía no está confirmado pero se está analizando desde la fiscalía. Pero este caso nos permite analizar el flagelo que generan las drogas en los menores. El último informe de Sedronar que fue publicado este año luego de 7 años de silencio de esa entidad da cuenta de que aumentó un 100% en los últimos 2 años el consumo de estupefacientes en menores de 12 a 17 años. Y aquí en la provincia de Mendoza, desde la dirección de toxicología, hacen hincapié en el aumento del 100% en el último año de ingerir cocaína en el caso de bebés. Los síntomas que produce la exposición a cocaína son taquicardia, dilatación de las pupilas, midriasis, elevación de la presión arterial, un cuadro de excitación, rigidez, que es lo típico que uno observa en los pacientes. Lo que nos llama la atención es que es cada vez más prevalente encontrar cocaína positiva en la orina del recién nacido. Esto indica que hay un consumo por la parte materna de estas sustancias. Los datos que vemos en la Sedronar, el aumento que ha habido en los últimos 5 años en cuanto al consumo de este tipo de sustancias, que supera el 100% de casos. Tal vez es porque hay una baja percepción de riesgo. No se lo ve o no se lo asume, como que genera un riesgo a la salud. Y esto que se habla que son sustancias recreativas y que no causan ningún daño, es a veces esta falta de información.